Un saludo a toda la comunidad, estamos hoy acá en el SIC, si no me equivoco es Salta y Perón, inscribiendo a todos los beneficiarios de la televisión digital satelital. Es el segundo pueblo, localidad a la que venimos a nivel nacional, así que bueno, estamos con mucha expectativa, ya en Campo Largo no fue muy bien, pero bueno, acá en Corzuela también tenemos fe de que van a venir un montón de beneficiarios a inscribirse. Bueno, contanos los requisitos. Los requisitos, en general deberían recibir algún plan social, eso significa madre de más de 7 hijos, asignación universal, pensión o jubilación mínima, certificado por discapacidad, y algún otro plan social, nacional, municipal o provincial. Lo que tienen que traer es la fotocopia del DNI, el número de CUIL y bueno, y un certificado del plan. Nosotros, si puede entrarlo con fotocopia mejor, si no acá también le sacamos fotocopia, completan un formulario con datos generales, ahí les van a pedir con quien viven, los números nada más de documento de las personas que viven con ellos, y bueno, ya nos llevamos la solicitud completa, la procesamos, y en unas semanas más van a estar los instaladores tocándole timbre a la gente para instalarles el kit satelital. En pocas palabras, ¿qué es la televisión digital abierta? La televisión digital abierta es un sistema nuevo que nos permite transmitir en alta calidad, hay dos canales HD, con un sonido, una calidad de imagen muy buena, y particularmente lo satelital, lo que tiene de bueno es que se puede ver desde cualquier lugar, o sea, siempre uno cuando se aleja de las grandes ciudades, se queda sin radio, se queda sin señal de televisión, con este kit satelital que apunta directamente al satélite, lo que pueden hacer es captar las 16 señales desde cualquier lado, por eso convocamos también a la gente que por ahí no está en la parte urbana de Corzuela, sino en alrededores que también puede venir a inscribirse, porque también va a haber la televisión digital abierta. ¿Cuál es el costo? Ninguno, nosotros hoy inscribimos de forma gratuita y después cuando sean beneficiarios de nuestro plan, van a recibir el kit de forma gratuita, la instalación de forma gratuita y no van a pagar ningún abono mensual ni nada, es todo gratis. Otra pregunta, ¿cuál es la relación ARSAT-Televisión Digital Abierta? Bueno, ARSAT es la empresa que se encarga tanto de la transmisión, de emisión y recepción de las señales. Yo trabajo en ARSAT, nosotros nos encargamos de comprar este equipamiento, de pensar un poco, bueno, cómo podemos hacer para llegar a la gente, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas. Si bien para las grandes tenemos la televisión digital terrestre, bueno, pensamos también cómo llegar a la gente, cómo comprar el equipamiento y bueno, también tenemos otros grandes proyectos como la fibra óptica, el data center y el satélite, que espero que ustedes hagan una nota cuando salga hacia el espacio en los próximos meses. ¿Cuántos días van a estar aquí en Corzuela o cuánto tiempo van a estar haciendo este trámite? Bueno, en total en la provincia vamos a estar un mes y aquí en Corzuela vamos a estar hoy, acá en el SIC, hasta las 15 horas y después vamos a estar el lunes y el martes, desde las 8 hasta las 16 horas. ¿Acá en Corzuela también? Acá en Corzuela también, vamos a estar acá en este mismo lugar, lunes y martes también, así que bueno, la gente si puede preparar las cosas el fin de semana, también las puede traer. Y algo que me gustaría aclarar, en caso de que haya gente que no se pueda acercar por alguna dificultad en la movilidad y demás, lo que puede hacer es mandar con alguien el formulario, lo debería sí firmar, completar y presentar la documentación, pero lo puede mandar con algún familiar o amigo, así no se tiene que trasladar hasta acá. Hola, muchísimas gracias y bueno, una buena estaría en Corzuela. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por difundir este operativo que es súper importante para toda la comunidad, y bueno, esperamos que venga la mayor cantidad de gente posible. Este año, entre todos, ya logramos que más de 3 millones de argentinos tengan acceso a televisión digital abierta, casi 10 veces más que en 2010. Una televisión para todos, otra forma de inclusión. ¿Sabes por qué lo conseguimos? Por nuestra gente. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.